Las posturas se endurecen. En Aysén se incrementaron los enfrentamientos con carabineros. En Santiago, los ministros miran el conflicto a la distancia. Tras el viaje de los titulares de transportes y salud, el gobierno designó por videoconferencia nuevamente a la intendenta regional, Pilar Cuevas, para hacerse cargo del conflicto. La intendenta va a liderar y en ese sentido insistir en que creemos que lo más importante, sobre todo para la comunidad, es que las actitudes de desorden, de violencia, tienen que sacarse del esquema. Esta no es la forma de conversar. Nos parece que la primera autoridad regional puede conducir la búsqueda de estas soluciones, pero en caso de ser necesario, no está descartada la presencia de ministros en la región. La visita del ministro de Hacienda es una de las exigencias claves del movimiento. Por eso, la molestia en Aysén no se hizo esperar. El gobierno sigue pagando el juego con vecina y no han entendido que aquí hay un movimiento social muy muy fuerte y no puede estarse desafiando la voluntad de la gente. Pero las declaraciones cruzadas no quedaron ahí. El ministro de Salud estuvo en la zona durante la semana. Dos días después, acusó al grupo Patagonia Sin Represas de financiar las protestas. Yo pienso que hay un interés marcado por desestabilizar nuestra democracia. Uno de los dirigentes principales de este movimiento en Aysén es el señor Segura, que está financiado, es un empleado de Patagonia Sin Represas. Para el aludido, las palabras de Mañalich son solo una estrategia del gobierno. Primero el gobierno dijo que esto estaba politizado por la alcaldesa Marisol Martínez cuando se mostró que eran todos los alcaldes de la región de Aysén. Después dijeron que eran solamente los pescadores artesanales, cuando dijeron que eran muchas demandas de distintos sectores, campesinos, urbanos y todo. Bueno, dijeron después que era solamente Puerto Aysén cuando dijeron que estaba movilizado toda la región. Entonces han hecho distintos temas comunicacionales para desviar la atención. En La Moneda miran de reojo otras eventuales movilizaciones sociales. En Calama, Isla de Pascua, Arica, Coronel, Tichato y nuevamente en Punta Arenas. Mientras en Aysén la solución al conflicto no se ve muy cercana. Rafael Venegas, CNN Chile.